Pues muy buenos días, ya estamos por acá. Bienvenidos a este espacio Psicología para Todos. Mi nombre es Elena Galindo, psicóloga de profesión. Agradecer antes que nada al equipo de esta plataforma informativa Caos en la Huasteca pues por confiar en este proyecto, apostando por supuesto a poder llevar e ir de la mano con esta parte de la cultura hacia la salud mental y emocional de nuestra comunidad aquí en Tantoyuca y bueno en toda nuestra zona norte por supuesto. Pues bien, vamos a iniciar esta mañana. ¿Cuál es la dinámica para este en vivo que tenemos? Precisamente que a través de este espacio puedan ustedes estar compartiendo las dudas o preguntas que tengan respecto a lo que son los servicios de atención psicológica. Al paso del tiempo pues es de verdad situarse, sí, en una trayectoria. Hemos avanzado tan solo aquí en lo que es nuestro municipio. Ya contamos con diversos espacios de atención psicológica, lo cual por supuesto pues apuesta al hecho de que las personas puedan tener opciones para acudir, para atender, pues en este caso los problemas de salud mental, emocional o por supuesto también cuestiones que van de la mano muchas veces con los comportamientos de las personas. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este espacio. Les recuerdo la dinámica. Si tenemos dudas o preguntas pueden ir generándolas a través de un mensajito y con mucho gusto se les va respondiendo. Lo primero con lo que vamos a aperturar el día de hoy, esta pregunta que generalmente nos hacemos cuando estamos pues acá en nuestro entorno y en nuestra vida cotidiana. ¿Cuándo requiero un servicio de atención psicológica? Entonces pues aquí voy a comentarles acerca de esta generalidad, cómo llegan los usuarios de servicio a la atención psicológica. Vamos a hablar de entrada de que las personas nos habituamos en este espacio de nuestro día a día, de nuestra vida diaria y podemos muchas veces decir mi vida está normal, ¿no? Eso normal es aquello que habituo. Hay dos formas, aquí vamos a hablar específicamente primero de la atención psicológica a los adultos, va a ser nuestro tema el día de hoy. ¿Cuándo requiero apoyo o atención psicológica siendo un adulto sobre todo? Un rango promedio, decíamos quizá entre los 20 y hasta los 40 años, un poquito más, dentro de lo que se recibe en la atención psicológica. Estos rangos de edad pueden variar. Pero la atención psicológica en el adulto, que además, ¿por qué iniciamos con el adulto? Yo les digo, bueno, en medida que informamos a nuestra población sobre cómo funciona un servicio, pues lo cierto es que de manera directa, quien compra un servicio de este tipo o quien recibe una atención, decimos, y debe de estar seguro además de la atención que busca como un apoyo, es un adulto. Hay atención psicológica a menores, sí, pero para que un niño llegue a atención psicológica, pues primero, quien debe de estar convencido e interesado en el servicio es el adulto a cargo de él. Entonces, vamos a partir de compartir cómo llega precisamente un adulto a la atención psicológica. Yo les hablo de esto que es nuestra vida en cotidianidad, pues todo marcha bien, y puede haber dos situaciones, ¿no? Primero, que mi vida marcha bien, excepto que pudiera haber un acontecimiento de vida o en mi historia de vida, al cual vamos a llamar hecho traumático o una circunstancia que no supero. Es decir, yo me coloco hoy siendo un adulto con 35 años y mi vida aparentemente está bien, ¿no? La voy confrontando, pero hay episodios o momentos en los que me vuelvo atrás y este acontecimiento que ocurrió cuando yo tenía 8 o 12 o 15 o menos edad, pero que corresponde a un tiempo llamado al pasado, está ahí y decimos, entonces, estoy en esta vida normal, pero hay un hecho insuperable y que cuando éste se sitúa en mi pensamiento, en mi mente, me inquieta, podemos decir hasta cierto punto quizá paraliza, ¿no? Esta normalidad en la que me encuentro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál sería otra de las peculiaridades de este caso? Un sujeto adulto que es consciente de ese hecho, que voltea y dice, ah, es que en mi vida ha ocurrido esto y no puedo superarlo, ¿no? Y ese adulto, haciéndose cargo de sí mismo, dice, requiero una atención porque quiero sacar este hecho de mi vida, ¿no? O bueno, el hecho va a estar ahí, ¿verdad? Porque no hacemos magia y no cambiamos la vida de las personas, pero decíamos, voy a poder ahora voltear y ver el acontecimiento de mi vida sabiendo y entendiendo que es doloroso, que en su momento me ha dañado mucho, pero sin permitirle que hoy, en mi tiempo real, que es el presente, me afecte. A eso correspondería la parte de la atención o el proceso psicológico. Ese sería el objetivo hacia el que se buscaría llegar, ¿no? El hecho va a estar ahí, pero que no genere ya una afectación, al menos no desde el plano tanto mental como emocional, ¿no? ¿Qué otra situación tenemos? Las personas que nos hablan de esta vida en donde todo va bien, pero hay un hecho que puede ser reciente, que reciente vamos a hablar durante el periodo quizá del último mes, por ejemplo, ¿no? Y que al momento de que ocurre este evento o esta circunstancia, se altera ya sea mi comportamiento, mi pensamiento o mis emociones. Estos tres son los elementos que en el área de psicología vamos siempre analizando. Pensamiento, el comportamiento, si hay alguna alteración en él, y por supuesto nuestra parte emocional, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Dos tiempos. Primero, un sujeto que decimos puede referir un hecho en la historia de vida que le marca y le afecta, y otro más en donde es un hecho reciente, ¿no? Que ha generado un cambio, ya sea, decíamos, de pensamiento, conducta o emociones. Y una vez más, en medida que ese sujeto adulto es consciente de lo que le está ocurriendo, regularmente va a levantar la mano y va a decir, bueno, quiero una atención, ¿no? Para, este, pues poder ir enfrentando la situación que estoy pasando. Pero, tenemos también otro tipo de población. Son los adultos que, en medio de la situación o circunstancia que viven, esta les sobrepasa tanto, que inclusive ni ellos mismos pueden hacerse cargo de la situación ni de ellos, ¿no? Y es probable que, entonces, algún adulto alrededor de los de su convivencia, de los de su entorno, pueda señalarle y pueda sugerirle, pues lo que es una asistencia a una atención de este tipo, que es la psicológica. Una vez más, decimos, trabajando con cualquiera de estas modalidades, a la parte de hacer una detección de la necesidad del sujeto. ¿Qué tenemos hasta aquí? Decimos, bueno, regularmente va a haber un evento que es el que marca el punto de partida, ¿no? Para requerir una atención psicológica. La atención psicológica, al menos desde la parte terapéutica, va a incluir regularmente, pues siempre un espacio de entrevista en donde el usuario del servicio nos va a estar depositando el mayor número de información posible. Obviamente, esto se pide que sea bajo un rango de honestidad, porque, bueno, si llegamos ya a un servicio de este para poderle apoyar al sujeto, pues es importante conocer lo más cercano a esa realidad. Se trabaja directamente, decimos, con el sujeto de atención de servicio, al menos en todo lo que respecta a la atención de los adultos. Muy importante conocer, porque en ocasiones tenemos también como esta incertidumbre o esta duda. Les digo, hoy en medio del año 2021, ¿no? Seguimos teniendo el tabú y no llegamos a atención psicológica por una simple y sencilla razón, ¿no? Pues, ¿cuál es esta? Que no estamos locos, ¿verdad? La atención en salud mental y emocional, yo les digo, hoy en día, en medio, además, de todo lo que ha sido un año de confinamiento, se convierte en una intervención en crisis, ¿no? Hay hoy en día más sujetos de los que podemos imaginar que por una u otra razón, pues, están detonando a la búsqueda de una atención de apoyo, de una atención psicológica, pero, pues, es muy importante, yo les decía, conocer primero cómo se da este primer acercamiento. Regularmente se genera lo que es la cita de entrevista, que puede ser un espacio que, en este sentido, el personal de psicología aperture. Puede ser un espacio, inclusive, breve, decíamos, en donde quien vaya a ser usuario del servicio exponga la situación y en base a ello, pues, ya se concreta lo que es una cita de atención o de servicio. Y lo vamos haciendo así, decíamos, lo primero, cuando estemos en medio de alguna situación, si tenemos esa oportunidad, decíamos, pues, de ubicar que algo no está bien, por ahí, al menos en la parte de la filosofía, siempre nos decían, ¿no?, este, vamos a generar primero un pensamiento y después las acciones. No hay una línea que nos diga que esa parte es lo correcto, pero gran parte del equilibrio de un sujeto sí se evalúa en medida de que primeramente se genere un pensamiento, este pensamiento se convierta en una acción y finalmente el sujeto pueda estar en una satisfacción. Una de las características que se encuentran dentro de un usuario de servicio es que alguno de estos elementos, decimos, se ha visto alterado, entonces estoy generando un pensamiento quizá de algo que quiero incluir a mi vida o que quiero abandonar, pero en la parte de mis acciones pareciera que no puedo hacerlo, que ese momento no llega. Y lo que hay como por consecuencias esta sensación de insatisfacción o de que no estoy alcanzando aquello que quiero, ¿no? La búsqueda es siempre, deseamos primero que tengamos esa conciencia de pensamiento. Lo cierto es que también como seres humanos nuestra mente es tan maravillosa, genera en tan solo en un minuto los cientos de miles de palabras, las cuales por sí solas ubicarlas, a veces nos es más fácil cuando alguien nos pregunta ¿qué estás pensando? Como decir, nada, ¿no? Como que nuestra mente nos regala este tiempo fuera y se quedará en blanco. Pero lo cierto es que pues estamos, ¿no? A cada momento generando cientos de palabras, de pensamientos, ¿no? Están ahí alrededor de nosotros. Entonces, poder hacer la conversión a la parte de acciones es algo muy importante y que yo les decía que en medida que estemos realizando aquella acción podamos sentirnos satisfechos con lo que estamos haciendo. Esa sería la búsqueda como se toma de la mano al individuo para llevarlo pues a esta parte más cercana, ¿no? Y sobre todo algo que todos tenemos derecho, que es mínimamente una vida tranquila, pues esta vida en equilibrio, si la podemos alcanzar. Y por qué no, pues vivir satisfechos, vivir felices, ¿no? Pues ya por acá estamos viendo a las personas. Por acá nos ponen un saludito. Hola, hola, Rosmari. Gracias por estar por acá. Bienvenidos todos. Les recuerdo, este es el espacio Psicología para Todos. Mi nombre es Elena Galindo. Y la intención de este espacio es que podamos estar en esta interacción, sobre todo con dudas o preguntas acerca de todo lo que respecta al servicio de atención psicológica. Les hacía mención ya en un inicio que al día de hoy, aquí en lo que es nuestro municipio de Tantoyuca, pues ya contamos con una diversidad de espacios desde la práctica privada de psicología que están ofertando este tipo de servicios. Desde lo que es, pues igual la consigna que yo tengo y en el espacio que el día de hoy se está aperturando, quiero dar garantía de que al espacio de psicología donde se llegue podamos salir, decíamos, con ese pasito que es ir hacia un encuentro con uno mismo, hacia un crecimiento como personas, algo que, una inversión, decíamos, que puede ser tanto de tiempo y quizá para algunos el tener que hacer una compra de servicio. Tenemos unidades, ojo, tenemos unidades aquí en Tantoyuca de atención psicológica también que son institucionales y que no generan costo alguno. Entonces, en medida, ahora sí, de el requerimiento de cada uno, pues por supuesto que se les puede ir haciendo mención también de algunos de estos servicios, servicios, que sería algo que más adelante estaríamos proporcionándoles a cada uno de ustedes. Pero la finalidad, de manera inmediata, pues es estar en esta interacción y que conozcamos más y más acerca de cómo se llega al servicio de atención psicológica. La petición para este primer encuentro que estamos teniendo es que si tienen alguna duda la puedan ir generando a lo largo también de lo que es la semana, a lo largo de los días. Puede ser con un mensajito de manera personal. En mi caso, me encuentran en Facebook a través de lo que es una página, psicología, consultorio psicológico Tantoyuca, es la página. Tiene un enlace directo de WhatsApp en el cual pueden contactarme para sugerir también algún tema. Eso es algo mucho, muy importante, poder llegar a ustedes en medida del requerimiento que ustedes estén teniendo. Pues bienvenidos, bienvenidos a todos a este espacio Psicología para Todos. Soy Selene Galindo. La dinámica, pues esperamos que podamos participar de manera continua llegando hasta el hogar de cada uno de ustedes. El día de hoy, pues nos toca prácticamente hacer este primer encuentro, el acercamiento, invitarlos a la participación para que esto, más que un monólogo, pueda ser verdaderamente pues un espacio tal cual interactivo y el que ustedes estén aprovechando pues para informarse y resolver sus dudas acerca de lo que es la atención psicológica. ¿Qué más tenemos? Decíamos, bueno, la atención que veníamos mencionando que es esta directamente a los adultos y para los que de pronto preguntan, bueno, ¿y cuándo queremos trabajar con los menores? Regularmente hay preguntas acerca de la edad a partir de la cual se trabaja con un menor, ¿no? la atención psicológica. Entonces, bueno, aquí es importante primero si existe algún diagnóstico previo desde lo que puedan ser elementos cognitivos de pensamiento de un sujeto, ya que pues sabemos que en algunas ocasiones hay individuos, hay niños, ¿no? que tienen alguna dificultad. Esa es una parte esencial para identificar si ellos están aptos para llegar al acompañamiento psicológico. Si no tenemos alteraciones de este tipo y hablamos más de acontecimientos conductuales o emocionales, regularmente se les recibe en una edad promedio de cinco años ya para lo que es un servicio directo en el acompañamiento de terapia. Pero aquí es muy importante también por ahí para los papás, ¿no? No llego a psicología, ya cambiamos a este rol, decimos cuando vamos a trabajar con los menores, nuestra población de infantes de entre los cinco, decimos, y hasta los once, doce añitos. Muy importante, no llego con el psicólogo y te digo, porque es como una tendencia de pronto que tenemos, ya llegamos y casi aquí te dejo la licuadora y componla, ¿no? Entonces, ojo papás, no es así. En el proceso nos vamos a vincular tanto los adultos a cargo de los menores y bueno, ya lo que se tenga que hacer de manera directa con los pequeñitos se hace desde aquí. Regularmente, la atención para menores se lleva a cabo, decíamos, en el acompañamiento y la participación de los adultos para quienes va a haber también un espacio de retroalimentación y también se utilizan materiales porque vamos a tener actividades en casa que son de fortalecimiento. El trabajo con los menores requiere una mayor inversión de tiempo, tiempo que muchas veces no va a ser de manera directa aquí en el consultorio, decíamos, sino de la participación de los padres y un tiempo que los padres propiamente van a estar destinando desde casa para poder apoyar a los niños y que ellos se vean favorecidos en el proceso de atención psicológica que están teniendo. Regularmente, también ocurre que como adultos a cargo de los menores vamos a tener que realizar un análisis, decíamos, de cómo estamos dirigiendo nuestra maternidad o paternidad, qué conductas estamos nosotros también generando cómo está siendo la dinámica en el espacio de familia y en base a ello si nos toca hacer alguna modificación pues tenemos que pensarlo, ¿no? Lo cierto es que a veces cambiar un solo de nuestros hábitos en el caso de los adultos pues es bastante complicado, así que si consideramos que tenemos más de dos o tres cosas por modificar pues es trabajo arduo, ¿no? pero nada que una práctica deseamos y sobre todo la esencia, ¿no? La esencia de querer hacerlo y de buscar mejorar pues nos va a dar esa pauta también para alcanzar aquello que estamos objetivizando lo que queremos. Insisto, el trabajo con menores es en acompañamiento, se trabaja desde el espacio terapéutico, desde el espacio de atención psicológica, pero todo el tiempo va a haber una asignación también de las actividades. Tenemos el trabajo y la atención ya a lo que es nuestra población intermedia que son los adolescentes y jóvenes, regularmente se trabaja con ellos en la calidad de que sean también menores de edad, espacios de compartimiento con los padres para tomar únicamente observaciones al respecto de esa cotidianidad en la que se encuentran es un promedio de 15 a 20 minutos y el resto de una sesión de atención psicológica pues ya se lleva a cabo de manera directa con los que van a ser usuarios del servicio que son nuestros adolescentes o jóvenes, ¿no? Nuestros niños y jóvenes son esta, la esencia es que son como enanos subidos en hombros de gigantes, ¿no? esos gigantes somos nosotros como adultos entonces es triste pero también es real en medida muchas veces de que en nosotros como adultos exista alguna situación decíamos de desequilibrio pues es muy probable que como efecto dominó también en nuestros pequeños estemos encontrando alguna alteración pero bueno esto es parte de lo que se recibe dentro de lo que es la atención psicológica la población a la cual se dirige aclaro esta parte que es una de las dudas que se da el espacio de psicología no medica se trabaja con valoración también orgánica la cual va a realizar desde un médico general y bueno cuando es necesario hacer una canalización o intervención de áreas de especialidad como neurología o psiquiatría se hace el espacio de atención psicológica valora y genera las referencias correspondientes que en medida de la posibilidad de los usuarios pues se realizan el espacio de atención psicológica no medica y bueno para que cerremos y ubiquemos un poquito más cómo funcionamos aquí en psicología en psicología así es denunciado la palabra cura entonces venimos generamos nuestro compartimiento y eso automáticamente nos tiene que dejar ese alivio de esta manera estamos cerrando este primer encuentro que tenemos el día de hoy agradeciendo una vez más a esta plataforma informativa caos en la huasteca por confiar en este proyecto por aperturarnos las puertas por permitirnos llegar a cada uno pues de los seguidores de esta página que son bastantes les recuerdo mi nombre soy Selena Galindo tu psicóloga de cabecera esto es psicología para todos y espero tu participación con dudas y preguntas para que podamos hacer de este espacio algo muchísimo muchísimo más enriquecedor vamos a quedar pendientes pueden seguirme a través de la página consultorio psicológico tanto yuca directo al enlace de whatsapp para que ahí estén depositando sugerencias para los temas dudas y preguntas vamos a quedar pendientes muchísimas gracias a todos los que el día de hoy estuvieron por acá siguiendo la transmisión y que tengan un muy excelente sábado